Bueno, pues así de esta manera, compañera Ari, nos despedimos de esta cápsula algo tediosa, algo tétrica, fuerte, muy fuerte. ¿Cómo la pasaste, Ari? Muy bien, gracias a Dios salimos intactos, sin leds, sin mordedura de perros, sin nada, ni piquete de araña, gracias a Dios. Este, pero sí, los ruidos, todo eso que sentimos, los cambios de temperatura, simplemente los olores, desde que llegamos, Olía, no sé si te fijaste, esa chile cascabela, chilecita, temado. Y al momento de salir de aquí, empezó a olor a fétido, a perro muerto, esos tipos de cambios de olores son los que te denominan cuando son entidades oscuras o buenas, por así decirlo. Este, posteriormente eso, los ruidos que escuchamos aquí adentro, lo que plasmaron las cámaras. Justamente es eso, qué bueno, digo, ahorita vamos a revisar obviamente el material, pero sí nos tocaron por ahí algunos dos, tres ruidos que captó justamente en la grabación. Y no está de más decir que la cámara grabó de principio a fin, entonces vamos a analizar y vamos a checar, ¿no Ari? A ver qué fue lo que nos, qué fue lo que nos encontramos, lo que sí es que, pues el Panteón San Ignacio es algo, más bien es un punto, algo fuerte, un punto algo fuerte. La verdad, se esperaba esto, no a lo mejor tan fuerte o tan pesado, porque ahí al final sí nos tocó ahí algo más, más tenso, ¿no? Que aquí de hecho a mi compañera se le pusieron los pelitos de punta. Todavía, mira. De hecho todavía. Chinita. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí para toda nuestra gente bonita de Noches de Misterio, el día de hoy les trajimos para ustedes la visita al Panteón San Ignacio. ¿Por qué no, Ari? Vamos a programar una segunda vuelta, un regreso. ¿Cómo ves? ¿Nos acompañas? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muy bien. Bueno, pues para todos ustedes esto fue hecho realmente de todo corazón, ¿sí? Vamos a analizar el video, vamos a analizar los videos, las fotografías y les vamos a estar ahí pasando la mejor de las topas, la mejor de las imágenes. Gracias, para que lo chequen y nos dejen ahí su like, su compartida, síganos sus comentarios que de hecho sí, muy importantes como bien menciona Ari. Y pues nos despedimos Ari, ¿algunas palabras? No, pues muchas gracias por invitarme, agradecida, muchas gracias. Y aquí vamos a seguirle. Así es, no, gracias a ti, muchas gracias a ti por aceptar venir con nosotros. Y pues bueno, mi gente bonita, aquí nos quedamos para grabar un poquito más por el exterior. Y estamos pendientes con ustedes, con este contenido. Síganos, espérenlo muy pronto, no vamos a tardar mucho. Y nos vemos hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!